Gracias por la invitación. Muchas gracias por invitarme y muchas gracias por asistir a mi plática. El día de hoy vamos a hablar justamente de cómo podemos tomar decisiones bajo incertidumbre. Y en realidad lo que voy a estar comentándoles es cómo podemos ocupar el análisis de sistemas para tomar decisiones en ambientes de gran aceleración, que evidentemente pues generan incertidumbre. Y las tres cosas que me voy a centrar son una batería de métodos o una filosofía metodológica que nos permite abordar esos problemas, una experiencia en su aplicación en México. Y al final lo que me gustaría es compartirles mi perspectiva de algunas áreas de investigación que pueden ser bastante, digamos, interesantes hacia los próximos años. Hay que empezar primero con los métodos y empezar también un poco por la motivación de por qué necesitamos un nuevo enfoque para análisis de decisiones en estos sistemas complejos que tienden a cambiar rápidamente. Primero, el primer mensaje es que si analizamos los patrones de cambio socioeconómico que hemos vivido como nación, como, digamos, diferentes países interconectados, vemos que hay una gran aceleración en varios de los patrones relevantes, como puede ser la población. Ustedes pueden ver, básicamente, si analizamos los últimos siglos en cómo ha crecido la población a nivel mundial en las diferentes regiones, tanto en los países industrializados como en los países, digamos, los países emergentes, vemos pues una clara aceleración en el crecimiento poblacional, es decir, una carga cada vez mayor en nuestro planeta en términos de nuestra presencia y nuestra influencia en diferentes ámbitos de nuestros ecosistemas. También hemos visto en los últimos siglos que también ha habido un crecimiento exponencial de la riqueza material con la cual contamos en el planeta y eso, pues, evidentemente, pues ha creado también una gran ventaja, una gran, digamos, demanda de recursos. Otras cosas donde vemos el cambio acelerado, evidentemente, pues, en cada vez mayores personas viviendo en centros urbanos, mayor demanda de transporte y cada vez también más interconectados, ¿no? Es decir, estamos interconectados, invertimos entre nuestras diferentes cadenas productivas y eso nos conecta cada vez mayor. Es decir, estamos viviendo una gran aceleración, es decir, llevamos algunas décadas ya en un proceso de cambio socioeconómico bastante amplio que, evidentemente, pues, nos invita a todos a replantearnos nuestro quehacer y, evidentemente, también nuestros planes hacia el futuro. Ese no es el único cambio que estamos viviendo. También estamos viviendo una gran aceleración en nuestro planeta. Está viviendo una gran aceleración. Estos patrones socioeconómicos están cambiando también de manera muy acelerada, pues, diferentes partes de los ecosistemas, de cómo funciona nuestro planeta. Pues, sin duda, ustedes pueden imaginarse cómo nuestra presencia en el planeta, nuestro uso de transporte, nuestro uso energético, pues, ha acelerado las emisiones de dióxido de carbono y eso, evidentemente, acelerando el crecimiento de la temperatura a nivel global. Pero también en otros ámbitos de, digamos, de nuestro planeta, la pérdida de bosques, los cambios en los usos de tierra, la acidificación en el océano. Y todas estas cosas están cambiando, como ustedes pueden ver en estos gráficos, de manera acelerada. Es decir, que las reglas con las cuales operábamos para ejecutar un plan, para tomar una decisión, pues, rápidamente están cambiando y conforme pasa el tiempo, pues, las reglas también están cambiando nuestras suposiciones sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, también se van moviendo. Entonces, vivimos en un periodo de gran aceleración y adicionalmente a eso, además de vivir en un periodo de gran aceleración, resulta que estamos viviendo también en una época en donde, paradójicamente, tenemos muchísima ciencia a nuestra disposición, pero cada vez de manera más frecuente interpretamos esa ciencia de manera, digamos, política, ¿no? Y este ejemplo que estoy proyectando en la pantalla es un ejemplo bastante interesante. Ustedes toman una encuesta sobre conocimiento científico y le preguntan a la población, particularmente en Estados Unidos, pues, una batería de preguntas para poder medir, digamos, qué tan bien entienden algunos preceptos, digamos, científicos. Pues, hay una relación lineal, básicamente, entre el grado de educación, el grado de inteligencia cognitiva y la probabilidad de que respondan bien una de esas preguntas. Si hacemos la partición entre su preferencia política, si, digamos, este ejercicio lo ejecutamos de manera que ahora hacemos una batería de preguntas que tienen que ver con ciencia, sí, pero también con temas que intersectan con la política, vemos muy interesante como, pues, los que son demócratas, digamos, exageran, ¿no? Los que se identifican como demócratas exageran la evidencia que se les presenta, los que se identifican como republicanos la subestiman, ¿no? Entonces, además de vivir en un periodo de gran aceleración, vivimos en un periodo donde es difícil poder discernir de manera general cuál es la evidencia factual con la cual podemos tomar decisiones. Y muchas veces esas decisiones las filtramos de manera política. La combinación de ambos, de estos dos fenómenos, por un lado, el cambio acelerado y la interpretación política de la información factual, en muchas ocasiones nos sorprende y predominantemente complica el rol del análisis de decisiones o complica la posibilidad de poder informar al público o a quienes tienen que tomar las decisiones con respecto de las decisionativas que hay con el portafolio de acciones que tiene uno a disposición. Y el ejemplo que les quería comentar es justamente el huracán Doria. No sé si alguno de ustedes lo recuerda. Hace un par de años, el huracán Doria, pues, digamos, meteorológicamente fue un fenómeno muy interesante porque ustedes pueden ver en esta imagen de la izquierda cómo solamente en tres días la proyección de cambio de la trayectoria del huracán pues cambió completamente, ¿no? Una rotación básicamente de 90 grados, ¿no? Nos habla un poco de la volatilidad y les decía de nueva cuenta cómo cada vez se vuelve más difícil tratar de entender fenómenos que quizás teníamos hace algunas décadas mayor capacidad de poder entenderlos o, digamos, de predecirlos con mayor estabilidad. Pues resulta ahora que, pues, debido a todos estos cambios de gran aceleración que vimos, tanto en la parte socioeconómica como en la parte ambiental, pues nos cuesta cada vez más trabajo poderlos predecir. Y esto está capturado muy elocuentemente, pues, por cómo en tres días la trayectoria del huracán cambia y, pues, evidentemente, las implicaciones de riesgo y costo para millones de personas cambian solamente en un par de días. Entonces, eso era una complejidad ya, digamos, en este caso presente. Y si a eso le sumas, entonces, si recordarán, por ejemplo, el presidente, el expresidente Trump, justamente el día, en 29 de agosto le dieron esta información y entonces empezó toda una guerra política sobre si el presidente estaba en lo correcto o no en lo correcto y el famoso, digamos, marcador donde él justamente ahí le pinta un poquito más a la trayectoria del huracán para decir, bueno, yo estaba en lo correcto, no me había equivocado. Entonces, estos dos fenómenos nos crean grandes complicaciones con respecto de cómo poder decidir qué es lo que nos conviene hacer. Por un lado, la ciencia cada vez se vuelve más compleja para poder predecir adecuadamente y tener información útil y, aunque la generemos, resulta que en muchas ocasiones esa evidencia, pues, no es interpretada adecuadamente o la filtramos políticamente. Hay una batería de métodos que se han desarrollado en las últimas décadas para poder atender este tipo de, digamos, de contextos donde hay gran incertidumbre. Yo voy a hablar hoy del día de hoy de uno de estos métodos conocido como Robotic Vision Making. Es un marco de referencia que ha sido aplicado en muchos contextos, digamos, que tienen relación a lo que justo mencionaba hace un momento. Y lo interesante de Robotic Vision Making es que es un método que va a combinar, por un lado, todo el trabajo de planificación colaborativa reconoce que los actores tenemos visiones diferentes, que las instituciones tenemos visiones diferentes y que el contexto de decisión de una política pública, de una decisión pública, solamente lo puedes entender a través de esa interacción, digamos, multiactor, multiinstitucional. Pero el framework lo que hace es que justamente echa mano del progreso tecnológico que hemos vivido particularmente en los últimos 10 años y cuando le preguntamos a una mesa muy amplia de actores pues todo lo que les preocupa, lo que parece que es incierto y las opciones que hay en la mesa, pues típicamente lo que obtienes es una lista grande de cosas que se podrían hacer. Y hasta hace algunos años eso era imposible de evaluar numéricamente, ¿no? Era una imposibilidad reconocible y pues al final el día una de las párrafas. Pero en los últimos 15 años, como ustedes saben, pues el cómputo de alto desempeño se ha democratizado, se ha, digamos, difundido de manera muy amplia entre la población y los diferentes grupos de trabajo y hoy lo que podemos hacer es decir, oye, ¿sabes qué? Todo eso que te preocupa, todo eso que te parece relevante, resulta que lo podemos conceptualizar en el modelo computacional y ese modelo computacional lo podemos modelar en un ambiente de supercomputo, lo podemos experimentar en un ambiente de supercomputo y a través también del gran progreso que hemos tenido en la facilidad de implementar algoritmos de agrupamiento o de reconocimiento de patrones, podemos hacer una mayor, digamos, sacarle mayor utilidad a esos resultados, ¿no? tratar de usar esa evidencia para poder informar a los grupos de trabajo con respecto de en qué zona su decisión funciona bien y en qué zona su decisión funciona incorrectamente. Previamente, este framework, este pequeño mapa, lo que hace es, pues, darles un ejemplo de todos los lugares donde se ha aplicado y, pues, hay un montón de aplicaciones crecientes de este framework cada vez usado con mayor frecuencia justamente porque, pues, nos permite como empatar esas dos cosas y poder entender esos contextos de gran cambio. Muy bien, ahora les platico brevemente de una experiencia aplicando este framework en nuestro país. Hace un par de años concluimos un estudio de la aplicación de este framework para diseñar la estrategia de largo plazo de agua del estado de Nuevo León y déjenles platico con mayor detalle del contexto. Usamos Roboticio Making justamente para darle toda una nueva configuración a la planificación hídrica en el estado de Nuevo León, en la ciudad de Monterrey en particular. Un poco de contexto, como saben, la ciudad de Monterrey y el estado de Nuevo León es muy importante para el país, especialmente en sus actividades industriales. Es una ciudad muy exitosa y también por esa razón ha tenido una expansión de población y económica muy rápida en las últimas décadas y ha alcanzado un punto en donde obviamente los recursos disponibles han llegado, digamos, en su punto máximo de estrés y además de eso, digamos, de la necesidad de poder expandir los recursos, en este caso recursos hídricos, pues resulta que tenemos una de esas variables de gran incertidumbre que es el cambio climático que en esencia el gran reto que nos pone el cambio climático es que cambia los patrones de precipitación y temperatura que históricamente conocemos y eso hace difícil poder encernir qué tipo de inversiones nos convienen más o qué tipo de política hídrica nos conviene más. El estudio es muy interesante porque cuando llegamos a hacerlo Monterrey estaba, digamos, justamente en esa decisión muy complicada de si construía o no construía un gran acueducto que movía agua del río Pano con el estado de Veracruz hacia la ciudad de Monterrey. Ese acueducto era un acueducto de 300 y 8 kilómetros ahorita lo comento un poquito más y pues era un momento muy álgido políticamente había mucha oposición y pues había argumentos por todos lados en la mesa en términos de pues potencialmente beneficios inciertos de ese acueducto. Es un pequeño recorte de justamente situación este acueducto pues era un acueducto que tenía una longitud de 372 kilómetros movía agua del río Pano como en el estado de Veracruz justamente por la sierra de nuestras sierras de nuestro país bombeándola llevándola a la ciudad de Monterrey una obra de ingeniería pues como ustedes se podrían imaginar de mucho de un gran calado y también de un gran costo y pues en ese momento que llegamos al proyecto pues teníamos toda esta situación de pues había una gran división una gran polémica con respecto de si ese proyecto era necesario o no necesario y cuando llegamos justamente pues todas esas incertidumbres y digamos que es pasión política es difícil poder tener una discusión ordenada. ¿Cómo hicimos el proyecto? Es una historia también muy interesante porque evidentemente cuando nos acercaban con nosotros para pedir la asesoría pues uno tiene que enfrentar la realidad de lo que queremos hacer desde el punto de vista como analistas como académicos y las realidades de las ventanas políticas. Y lo que hicimos aquí en este proyecto fue hacer el proyecto en dos fases. La primera fase básicamente consistía en hacer un modelo sencillo muy agregado explorarlo ampliamente en un montón de circunstancias y suposiciones que incluían pues varias incertidumbres económicas, climáticas y hacer un primer análisis. Y si ese primer análisis era útil para los tomadores de decisión de manera que podía ser usado para formular un plan de largo plazo podríamos dar una segunda fase del estudio y si no era útil pues ahí se acababa el proyecto. Afortunadamente lo que hicimos fue un análisis que y déjenme aquí recalcarlo eso es muy interesante para quienes están empezando en su carrera como analistas a nadie le gusta que le digan qué hacer a nadie le gusta que nos digan eso es lo que tienes que hacer y lo interesante de plantear un proyecto de esta manera es que quizás la primera fase de un proyecto tú puedes usarla para justamente mostrar cuáles son las capacidades analíticas de tu equipo de trabajo y quizás no definir exactamente qué es lo que se tiene que hacer pero clarificar las disyuntivas y típicamente en un proceso de decisión pública las disyuntivas tienen que ver con costo-beneficio es justamente lo que hicimos en este proyecto afortunadamente entramos a una segunda fase del estudio y fue muy interesante porque en esa segunda fase una vez digamos con la credibilidad ganada en este primer paso nos dieron la oportunidad de hacer un estudio robots de showmaking en este caso completo nos dieron la oportunidad de decir ¿sabes qué? tienes un año adicional para poder iterar sobre todas las fases que están escritas ahí en tu diagrama diamante que justamente les presentaba hace un momento cinco fases de trabajo nos dieron ese año adicional para decir oye a ver sí quiero saber quiero saber todo lo que puedas obtener justamente de desarrollar esos modelos y datos y demás aquí pueden ver un recorte del periódico me adelanto un poco pero el estudio que hicimos al final del día lo que hizo fue replantear la estrategia de planificación de manera que el acueducto se posponía como una decisión que tenía mucho riesgo y que quizás valdría la pena considerar hacia el mediano y largo plazo y lo más importante es que encontráramos opciones de corto plazo de bajo costo que puestas digamos en un portafolio conjunto suplían digamos la necesidad que requería el estado en ese momento entonces tomamos un enfoque diversificado para la planificación desarrollamos una trataría de modelos bastante amplia que en un momento les quiero platicar porque son bastante interesantes y pues básicamente tuvimos la oportunidad en esa segunda iteración de contemplar el estudio en muchas avenidas diferentes y antes de pasar a esto a lo técnico lo interesante del proyecto en sí también es que digamos es una buena experiencia de cómo puedes justamente digamos flexibilizar la posición que a veces tenemos la gente digamos que está en la academia los investigadores la gente muy técnica de que digamos ser el modelo perfecto digamos también es una anécdota interesante de cómo podemos flexibilizar digamos también nuestro enfoque o particionarlo modularmente y de esta manera poder contribuir adecuadamente a los procesos de toma de decisiones que como muchos de ustedes seguramente saben en México pues no es para mañana sino para ayer justamente cuando requieren la información les platico del modelo hicimos un modelo integrado de evaluación que es muy interesante porque es un ecosistema de modelos al final del día de nueva cuenta estos modelos se desarrollan sí por un grupo de programadores por un grupo de científicos pero también en constante colaboración con pues todos los actores que están gestionando en este caso el sistema de agua de la ciudad de Nuevo León es decir con la empresa de agua pública de la ciudad agua y drenaje con agua con expertos de las universidades locales con otros funcionarios públicos en las diferentes áreas de gobierno en el estado el modelo les decía es muy interesante porque conecta varias cosas hay un modelo econométrico que se estimó empleando los recursos los registros de consumo y cobro a nivel de hogar con eso hicimos un modelo econométrico para poder entender cómo había progresado la demanda en los últimos décadas y para poder proyectar diferentes escenarios de la demanda hacia el futuro hicimos un modelo autoregresivo de Markov para modelar pues todas las potenciales cuencas que sirven actualmente a la ciudad y que podrían servir dependiendo del proyecto que se hiciera esos dos modelos se conectaban en un módulo que generaba pues una batería de escenarios amplios de demanda y de oferta al final del día la parte hidrológica lo que nos dice es cuánta agua disponible va a haber para un escenario particular en un momento en el tiempo particular hicimos también modelos adicionales de cómo se podrían comportar los mantes acuíferos de los cuales la ciudad depende y podría extraer o no extraer más agua también analizamos por ejemplo diferentes trayectorias tecnológicas como pueden ser los costos de desalación que tienen pues una importancia estratégica muy amplia para una ciudad hoy en día y ese es el caso con muchas tecnologías la gran pregunta es invierto ahorita cuando la tecnología tiene este costo o me espero algunos años y invierto en esta tecnología cuando sea más barata y lo interesante del estudio es que justamente esa pregunta específicamente la analizamos formalmente y pudimos regresar con ellos a la mesa decirles mira eso no es relevante esa preocupación esa es básicamente la idea del estudio todos esos modelos entran a dos modelos que interactúan de manera paralela un modelo es uno de esos modelos es un modelo de asignación de recursos que básicamente es un modelo de balance que tiene oferta y demanda y encuentra la forma óptima de balancearlo y eso mismo lo conectamos con un modelo de optimización de portafolios que lo que hacía es resolver la pregunta de bueno a ver tengo 30 proyectos tengo 3 periodos de decisión cómo me conviene implementar esos proyectos en el tiempo entonces es un modelo digamos bastante amplio un ecosistema de modelos pero yo les decía que lo interesante de los estudios que hacemos es que ya que tenemos el modelo y tenemos un montón de capacidad computacional pues la idea es simularlos en un montón de futuros posibles y sin entrar en mucho detalle aquí bueno este gráfico en el eje de las X tiene ustedes diferentes valores de nivel de digamos de crecimiento la demanda los renglones son cortos en el tiempo en el eje vertical tenemos las condiciones hidrológicas y las columnas son básicamente dos cortes sobre las disponibilidades de los acuíferos y para no andar en mucho detalle aquí cada puntita cada tachecito es una simulación de este modelo de optimización integrado que les hablaba hace un momento si ven un tache rojo significa que las cosas no van bien y esto fue un primer hallazgo importante para toda la mesa de trabajo es decir con esa información y ese análisis digamos objetivo y riguroso se confirmaba que efectivamente la ciudad no estaba en una situación muy favorable y que tenía que buscar expandir sus recursos lo que usamos fue les decía usar este modelo para poder digamos a través de la optimización encontrar ese portafolio óptimo de inversión no solamente en un solo escenario sino en una amplia gama digamos de escenarios ejemplificados por ejemplo tal como está en esta pequeña tablita el color más intenso significa que son inversiones que se hacen en el primer periodo de tiempo es decir digamos hoy después el color azul más tenue significa son inversiones que se hacen dentro de 10 años y el periodo el color más digamos claro son inversiones que se hacen dentro de 20 años y lo que están viendo ustedes en las columnas son diferentes escenarios de demanda aquí lo que estamos teniendo es fijo el clima vamos a ver si el clima se comportaba como la historia pero cambiaba la demanda qué tipo de portafolio y cómo sería ese despliegue en el tiempo y lo que están viendo en renglones básicamente pues son la colección de proyectos que se consideraron aquí brevemente comentar y enfatizar ustedes pueden ver pues hay proyectos de todo tipo hay eficiencia hay inyección de agua tratada de mantos acuíferos hay presas hay los tanos acueductos están las plantas de desalinización están un montón de pozos chiquitos y lo interesante de este ejercicio es que nos permitía tener una perspectiva muy diversificada de las opciones que había en la mesa lo interesante del ejercicio numérico son dos cosas uno ustedes pueden ver por ejemplo cómo este ejercicio de experimentación computacional pues empieza a darnos información sobre por ejemplo este proyecto este monte este pozo pues ustedes pueden ver que independientemente de cuál sea el nivel de la demanda todos los portafolios óptimos de inversión nos dicen oye sabes que como que es buena idea que lo hagas entonces ahí nos dan un pequeño indicio de las cosas que quizás vendrían la pena hacer independientemente de cómo cambie la demanda es decir ese es el tipo de inversiones que tienes que encontrar para implementar mañana y es implementar cosas que independientemente de qué pase con el clima los costos de instalación los trenes esos económicos tú puedes pues mañana mismo decir oye esto es buena idea ya lo revisé en millones de circunstancias y resulta que es buena idea es el primer hallazgo entonces ustedes pueden ver que hay una colección de proyectos que justamente están frecuentemente empleados el segundo hallazgo que es muy relevante mencionar es que ustedes pueden ver cómo el costo del portafolio pues va incrementándose sustancialmente conforme vas enfrentando más demanda la confiabilidad del sistema puedes mantenerla estable y esto es obviamente digamos arquitectura de cómo ejecutamos los experimentos es decir lo que queríamos era el portafolio de mínimo costo que cumpliera con la restricción de confiabilidad pero el mensaje es muy importante lo que el mensaje manda a los tomadores de decisiones es que tú puedes mantener la confiabilidad tú puedes mantener el nivel de confiabilidad que tú quieras eso no es el problema el problema es que tenga los recursos disponibles para poder hacerlo o que sea deseable que quieras invertir esa cantidad de dinero para poder mantener ese nivel de confiabilidad sin entrar en mucho detalle este ejercicio lo hicimos de manera que pudiéramos digamos enfocarlo a identificar portafolios dentro de una frontera de pared entre confiabilidad y costos es decir poder identificar o ya ver esas son tus opciones y analizamos la base de datos y resulta que pues tienes como esta taxonomía de portafolios que están en la frontera es decir yo no te puedo decir si P1 o P2 es mejor que 3 o P9 es mejor que P8 es decir tú tienes que elegir cuál te conviene ahora tú tienes que elegir en este caso tú no significa una persona un individuo sino estábamos hablando de decenas de personas participando lo que hicimos fue ese ejercicio de simulación que les decía hace momentos esta malla digamos de portafolios lo exploramos en un montón de circunstancias en total 4.9 millones de corridas entonces es digamos un lujo muy interesante como analista decir bueno sabes que está muy interesante la simulación y la optimización pero obviamente depende de los supuestos que ocupamos para correr bueno vamos a cambiarlos no solamente vamos a cambiarlos sino vamos a explorar ampliamente los supuestos en este caso millones de diferentes circunstancias y esa base de datos un poquito para que nos la imaginemos es como esa malla que les presentaba imagínense proyectada millones de veces digamos hacia atrás ¿no? entonces obviamente tienes que ocupar una técnica de aprendizaje automatizado que te permita discernir dónde están los patrones y es justamente lo que hicimos ocupamos esa esa base de datos para definir un plan adaptativo como el que le estoy mencionando ¿no? entonces este plan adaptativo que ustedes ven aquí no es digamos una opinión personal no es una una decisión subjetiva de un investigador de un grupo de investigadores es algo que empíricamente se define con los resultados de un experimento computacional como el que les mencionaba este este fue el plan que al final el gobierno del estado decidió que era más interesante es un plan bastante interesante desde mi punto de vista también porque lo que ustedes pueden ver es que en el corto plazo pues apuesta por una por una colección de proyectos bien diversificados ¿no? tienes eficiencia tienes una empresa más chiquitita un túnel un montón de pozos pequeñitos y básicamente el mensaje aquí es con estos proyectos los juntas y puedes cumplir tus necesidades por los próximos 10 o 12 años ¿y qué haces hacia adelante? bueno hacia adelante depende justamente pues de qué tanto crece la demanda si la demanda crece mucho si no la puedes controlar pues tienes que hacer todo al final del día pero si puedes controlar la demanda pues digamos con este mismo portafolio pues mantenerte en condiciones estables esta clarificación en la diferencia de costos y qué factores generan vulnerabilidad también fue al final del día un ensimo muy interesante y rico para la discusión lo más importante de este tipo de análisis no solamente hacerlo y que devolta el plan adaptativo y demás sino que es probar empíricamente que funciona y ustedes pueden ver aquí en el mismo gráfico que les mostraba con vulnerabilidad excesiva si implementas este plan adaptativo ustedes pueden ver claramente cómo pues básicamente pasamos de una zona de alta vulnerabilidad a una zona de vulnerabilidad controlada ahora bien les decía que analizamos todas las opciones en la frontera de Pareto para cada uno de los puntos en la frontera de Pareto hicimos un plan adaptativo y eso era también muy interesante porque dependían y recuerden en la frontera de Pareto tú no puedes separar digamos ninguno es superior a otro entonces por ejemplo otro plan adaptativo pues era otra filosofía también de decisión por ejemplo en lugar de hacer un montón de proyectos chiquititos pues hacías una presa grandotota resolvías tu problema ahorita y y qué hacías en el mediano largo plazo pues ahora dependía también de la demanda pero ahora dependía de otros factores por ejemplo las condiciones superficiales y si ustedes pueden ver por ejemplo este portafolio en particular pues era menos resiliente ¿no? porque tienes que disparar más tempranamente más proyectos ¿no? entonces toda esa discusión la pudimos justamente tener con ellos de manera factual digamos no una cuestión digamos objetiva o filosófica sino verdaderamente tener esa discusión con respecto de la evidencia que estaba produciendo algunos de los resultados ustedes pueden revisar en la página del plan hídrico el plan publicado muy interesante que incluimos al final del día opciones de expansión como la eficiencia en la red y el uso conjuntivo es decir la inyección de agua tratada de los acuíferos con calidad potable que era una de las cosas que con agua nos decía que era importante en la regulación y lo menciono aquí porque la idea de estos ejercicios y este poder computacional es que puedas incluir todas las ideas sin importar qué tan locas son y el mérito de una idea la vas a evaluar después de revisar 4.9 de millones de simulaciones cuando tienes avideces cuando puedes decir oye a lo mejor esa idea que parecía muy digamos radical resulta que es una idea de hecho bastante buena se identificó la necesidad de monitorear con mayor detalle los acuíferos y pues fue muy interesante generar toda una comunidad de trabajo que desde mi punto de vista generó un estudio pues bastante robusto déjenme usar lo último que tengo de tiempo justamente para hablar de algunas avenidas de investigación todo esto suena muy bonito y es bastante interesante hacerlo desde el punto de vista técnico también desde el punto de vista participativo pero la verdad es que todavía nos falta muchísimo por entender de cómo podemos transferir este tipo de herramientas y análisis que pues tiene que ver con múltiples dimensiones con múltiples factores con digamos temas técnicos complejos cómo podemos transmitir de mejor manera esto a la gente que está enfrentando los retos y las crisis en el día a día es decir nadie enfrentando una crisis va a buscar un estudio de un año y medio para poder resolver esa crisis aquí el reto se vuelve es cómo transferimos esto de manera que estemos todos mejores preparados para enfrentar crisis sorpresivas y la otra lección que me parece muy relevante el poder computacional se vuelve cada vez más obicuo más común podemos todos ahora echar mano de un clúster en Amazon con nuestra tarjeta de crédito y eso pues es muy bonito pero también plantea grandes retos uno de los grandes retos es justamente cómo podemos cuando conectamos varios modelos y una técnica de aprendizaje con un módulo de optimización cómo podemos desarrollar técnicas de validación que nos permitan controlar el error estadístico tener ahí una batería metodológica que nos permita tomar esa decisión de manera adecuada cómo podemos hacer una inferencia adecuada de estos modelos complejos tiene que ver evidentemente con calibrarlos a las condiciones históricas pero hay muchísimo más digamos retos en esa área y desde mi punto de vista empujar cada vez más por generar este tipo de planes de manera automatizada eso es básicamente todo por hoy les agradezco mucho su interés en mi plática si quieren colaborar en temas relacionados con cambio climático política tecnológica inteligencia artificial crecimiento económico y equidad pues con mucho gusto si me mandan su correo a mi se usted ve a mi correo pues yo con mucho gusto me pongo en contacto con ustedes muchas gracias